El equipo de baloncesto de Turrialba, a falta de un partido, ya aseguró un puesto en la semifinal de la Liga de Ascenso, esto por el torneo de apertura. Turrialba ha sido un equipo sólido, perdiendo únicamente tres partidos. Los jugadores agradecen a los aficionados por el apoyo. Sí, claro, la idea es esa, verdad, que ahora para las semifinales se acerque más público, verdad, acompañarnos, ya que es un gran apoyo, verdad, y es el empuje que nosotros tenemos para sacar adelante los partidos. El equipo turrialbeño está buscando a 100 amigos del baloncesto, que aporten 10.000 colones anuales cada uno, para poder ayudarse con los gastos. Los que apoyen tendrán entrada libre a todos los partidos de local que el equipo realice. La idea son 100 personas, verdad, pero si pudieran ser muchos más, bienvenido sea, verdad. ¿Cómo está el aspecto anímico del equipo para iniciar lo que son semifinales? El equipo está muy, muy motivado, como bien saben, verdad, el equipo ha perdido solo tres partidos, de un total de 17.